¿Qué tal Raza? Muy buenos días. Hoy quiero compartirte una experiencia internacional que tuvimos. Durante 15 días, el ingeniero Arturo Ramón Galcete, quien es un alto funcionario del Ministerio de Agricultura y Ganadería de Paraguay, nos estuvo acompañando en nuestra empresa Raytlaloc por varias partes del país, conociendo diferentes agrotecnologías y también, cómo es que las tecnologías de nuestra empresa Raytlaloc ayudan al productor a hacer sus cultivos cada vez más rentables sin dañar el medio ambiente. En esta ocasión, visitamos al ingeniero José Gerardo Barbosa, quien es un joven muy decidido y emprendedor del municipio de Tamazula, quien tiene un invernadero de producción de tomates aladé. Gerardo utiliza la tecnología de Raytlaloc para mantener su cultivo de tomate libre de cenicilla, de tizón, de agrobacterium y especialmente del virus rugoso de tomate. Tenemos una tecnología, no sé si te he contado, que mantiene a la planta como un preventivo libre del ataque del rugoso y en caso que se presente, lo puede eliminar sin causar ningún tipo de estrés a tu planta. Dejemos que Gerardo nos comparta cómo es que esta tecnología ayuda en su producción de tomate saladero y tomate para los que somos de Jalisco. El virus rugoso del tomate ha causado pérdidas multimillonarias a los productores de este fruto tan popular en todo el mundo. El ingeniero José Gerardo Barbosa, quien utiliza desde el año 2021 nuestra tecnología de Raytlaloc, nos comparte cómo es que le hemos podido contribuir a que sencillamente no aparezca el virus en su cultivo. Sí, como te había comentado, de hecho, ¿te acuerdas Gabriel? Me había traído una prueba y fue lo primero que había aplicado y prácticamente pues la planta estaba muy sana y recuerdas que te comenté cuando te visité que se me terminó y comencé a notar un poquito más de incidencia y revisando mis bitácoras dije, me hace falta ese codo, que nos está ayudando. Pero Gabriel, ¿cuánto vos recomendarías en un sistema cerrado de producción? Mililitro por litro, voy a foliar, al gasto de agua que tenga Gerardo. Aquí tengo aguilones de bajo volumen, aquí con 200 litros de asperto, todo. Se gasta 200 centímetros cúbicos, hace cudos. Y ya le da la prevención para varios patógenos. Sí, o pudiera, si yo hubiera incidencia platicando con Gabriel, me decía, ¿sabes qué? Mételo cada cuarto día, un mililitro por litro y te trabaja bien. De manera preventiva puede ser cada 7 o 10 días. Así es. Así como Gerardo, también productores grandes utilizan la tecnología de Ray Tlaloc para prevenir los daños en sus cultivos sin causar ningún estrés. Nos gusta pensar que vamos más allá de la agroquímica convencional. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!